Ayer tuvimos las primeras conversaciones con Luis Javier Santos y la intención es fortalecer la UFERCO y también conversar con la Comisión de Presupuestos para crear partidas presupuestarias específicas para fortalecer sobre todo la unidad de investigación financiera de la UFERCO. Nuestra elección se ampara constitucionalmente, nuestra elección de hecho hay que tenerlo absolutamente claro, pero nosotros somos titulares interinos. La única competencia que tenía y que tiene la Comisión Permanente es nombrar a los funcionarios interinos en los casos en aquellos en los cuales le corresponde al Congreso Nacional. Es por eso que nosotros renovamos nuestra solicitud a los liderazgos políticos a efecto de que se pongan de acuerdo y conjunten los 86 votos para lograr darle esa tranquilidad a la ciudadanía de que haya un fiscal general y un fiscal general adjunto en propiedad por los cinco años. En relación a lo de las amenazas, la disposición del fiscal general ha sido mantenerla directamente con los cuerpos de seguridad y no referirnos al tema. Gracias por ver el video.